No dejes pasar nadie para allá 100 en el primer lugar, 75 en el segundo lugar, 50 en el tercer lugar y como premio de compensación en el cuarto lugar se lleva 25 para su casa 100 en el primer lugar, 75 en el segundo lugar, 50 en el tercer lugar y como premio de compensación en el cuarto lugar se lleva 25 para su casa No, pero me cambiaron la gira Me ha actualizado Tranquilo, bro Dale, dale, para que me des gusta Me ha entrado una llamada internacional, excúsenme Sí, llegó una llamada internacional Gracias, chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos Vamos Turqu